Hola, yo soy Carbix, estamos en un nuevo video, en el cual vamos con las nuevas skins de X-Men que salieron en Fortnite, así que empecemos Y bueno, pues en esta ocasión con el cambio de la tienda, como pueden ver, tenemos estas nuevas skins de colaboración Y bueno, antes de revisar cada una de ellas, me gustaría agradecerte mucho si utilices el código CARBIX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Y ahora sí, como tal, veamos estas nuevas skins, como pueden ver, este lote lleva por nombre Lote de Raw y Gambito Que básicamente son estas dos nuevas skins que tenemos, que básicamente son un poco entre colaboración de Marvel y X-Men Así que, pues bueno, como tal, este lote tiene un costo de 2100 pavos y incluye un total de 5 objetos En esta ocasión, como tal, ¿qué es lo que incluye? Bueno, incluye como tal la skin de Gambito, que como pueden ver, pues sin duda alguna es Gambito La verdad es que es una muy buena skin la que nos están poniendo aquí con parte de Fortnite La verdad es que se parece bastante a lo que sería su personaje, ya que en ocasiones, pues bueno, a Fortnite se le da bastante hacer que las nuevas skins no se parezcan tanto Pero sin duda alguna Gambito se ve bastante bien Lo acompaña lo que sería su mochila que lleva por nombre cartas cinéticas, obviamente muy característico de lo que sería este personaje Como tal, el otro personaje que tenemos sería Raw, en el cual como pueden ver es igual otro personaje que es parte de lo que serían los X-Men Sin duda alguna, pues la verdad, un combo bastante bueno para quien conozca un poco más de los X-Men No haya visto lo que serían los cómics, sabrá bien específicamente quiénes son estos personajes Si no, pues bueno, como les digo, son parte de esta nueva colaboración Junto con esta nueva skin, pues bueno, como tal, lo acompaña su mochila, la cual lleva por nombre escuela para jóvenes súper dotados de Javier En esta ocasión, pues bueno, como tal, es el logo de los X-Men Sin duda alguna, bastante buena en lo que sería la mochila Y bueno, como tal, por último objeto, tenemos lo que sería la pantalla de carga En el cual, pues bueno, como tal, aquí vemos a los dos personajes A su vez, también se pueden comprar lo que sería cada uno de los personajes por separado Como pueden ver, tiene un costo de 1500 pavos Y si nos vamos a lo que sería la parte de aquí abajo Como pueden ver, aquí ya tenemos lo que sería todo la parte del lote de equipamiento Como pueden ver, tiene un costo de 1800 pavos Este incluye un total de 6 objetos Y bueno, empezamos con lo que sería el pájaro negro Que básicamente es el ala delta En esta ocasión, pues bueno, parece, pues sin duda alguna, un ala delta bastante, pues normalita En el cual, como pueden ver, por lo que veo, la ala delta, pues debería de funcionar de una forma algo extraña La verdad es que no sé muy bien cómo funcionaría Pero bueno, es parte de esto También tenemos el naipe deslizador Que sin duda alguna, creo que de estas dos ala delta que tenemos Este, sin duda alguna, mi favorita La verdad es que se ve bastante bien lo que sería esta ala delta Y bueno, como tal, parte de los picos tenemos lo que sería el holoacha X Que esta, pues le pertenece a Rho Igual, bastante bien lo que sería esta hacha Y bueno, viene con lo que sería el Bo de Lebeau La verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia Y sin duda alguna, un pico bastante extraño Como lo conocemos hasta ahora Como pueden ver, sin duda alguna, creo que este pico va a ser de los más utilizados Y de los que más se van a comprar Ya que al ser este pico algo diferente Y que sin duda alguna, se ve bastante bien Es un pico a dos manos El cual parece ser que tiene una animación algo diferente Sin duda alguna, un pico que vale bastante la pena Y bueno, como tal, aquí tenemos lo que serían los gestos Uno sería a repartir Que básicamente este es el de Gambito Y bueno, tenemos lo que sería el otro El cual es el de No Me Toques El de cual sería, pues bueno, este el de Rho Básicamente estos serían los objetos Como pueden ver, también se venden por separado Las ala delta por un total de 800 pavos Los picos, el pico por un total de 500 El otro ala delta igual por 800 pavos En esta ocasión este pico, como tal, es un poco más caro Por lo que dice aquí Nuevo pico con movimiento extra Como pueden ver, es una animación diferente Y bueno, como tal, los gestos por un total de 300 pavos cada uno Y pues básicamente esto es todo lo que incluye esta nueva colaboración Entre Rho y Gambito Y bueno, pues eso fue todo por el video Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like Y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!